Hola Mr. Brake, ¿cómo estás? Ah, cierto, no puedes hacerlo. Te tapé la boca para que no pudieras averar. Bueno, igualmente no la necesitas para hacerlo, superar mi reto. Te estarás preguntando, ¿de qué carajos estoy hablando? Así que te diré que solo vamos a jugar al juego de las escondidas, así que no tienes nada del que preocuparte. Solo de tu muerte, mis compañeros y yo te estamos esperando. ¿Estás listo? Juguemos. ¡Suscríbete al canal! 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 TESTE ANIARI TESTE ANIARI